Hola que tal, mi nombre es Frank Arbez Zanabria, en esta ocasión vamos a ver como realizar el inventario de un equipo basado en units como lo podría hacer FreeBSD y el mismo linux, en el video anterior vimos como realizar un inventario a un equipo Windows, en esta ocasión vamos a inventar un equipo basado en Ubuntu como lo es Ubuntu, vamos a iniciar, tenemos una máquina virtual con Ubuntu instalado, en él o en ella vamos a realizar la descarga del agente de Linux, en la página de descarga de OCS Inventory, allí vamos a descargar el agente que encontramos acá, que es en la versión 2.3, no pesa mucho, solamente 1.8 megas, luego vamos a ingresar a la terminal, recordemos que si esto tenemos varios equipos en Linux es mucho más fácil que en Windows, ya que todo lo podemos enviar a través de un script, se recomienda que la instalación se realice a través del usuario root y cumple unas dependencias, listo, bueno, donde encontramos las dependencias que necesitamos instalar, vamos a encontrar el archivo Rhythmic, que lo encontramos ahí, y allí me va a decir todas las dependencias necesarias para realizar la instalación, por ejemplo, estos módulos que están acá son necesarios instalarlos, esos comandos también son necesarios que tengamos instalados en nuestro sistema, y los siguientes módulos de pair también se deben de tener instalados, para poder realizar la instalación, luego si procedemos a realizar la instalación como, solamente escribimos este comando, pair, después make, después make install, para realizar la instalación, entonces vamos a realizar la instalación, listo, miremos que no me arroja ninguna advertencia como tal, si ven, ahora solamente vamos a proceder con un make, y por último un make install, y vemos que empezamos a realizar la instalación desatendida, o bueno dicho, empiezas a realizar las preguntas, me pregunta, deseas continuar con la instalación del cliente, le decimos que sí, en donde desea realizar o guardar el archivo de configuración, recomiendo que siempre se guarde en ETC, pues porque ETC es esto el directorio de configuración en Linux, y recomendamos la opción 2, ¿por qué? porque para hacer referencia al agente como tal, le damos la opción 2, desea confirmar este directorio, le damos que sí, desea importar esto, información antigua, le damos tal cual, me pregunta cuál la dirección IP de nuestro servidor, 192.168.0.3, esto, si ustedes lo realizan a través de la red, porque están haciendo un despliegue masivo, eso no es necesario, solamente después de que llegue acá, obviamente le dan un cancelar a través del script, y después envían la configuración por, ¿por qué? por debajo, y seleccioné IP del servidor, necesita las credenciales del servidor, no, no necesario, esto, desea agregar un tag administrativo a esta máquina, sí, recordemos que en Windows le colocamos que sede en España, ahora vamos a colocarle sede en México, me dice, desea realizar un ChromeTab o un ChromeJob, que es una tarea programada, le decíamos que sí, para que se realice cada cierto tiempo, ¿dónde se realiza el almacenamiento de toda la información del OCDC Inventory como tal? Lo dejamos acá, y por último, me dice que si deseamos confirmar todos los cambios, le damos que sí y le damos Yes. Después, si deseamos remover el último agente, un agente antiguo, no deseamos que no, tal cual, hemos dicho, solamente seguimos los que nos están diciendo ahí, desea que el OCDC Inventory tenga esto un log, claro, me interesa tener un log, vamos a darle el directorio del log, como tal, le damos acá, tenemos CEA o certificado de CSSL, no, en ese momento no, tal cual lo dejamos directamente como lo aparecemos ahí, aunque acá me salte una pregunta, me dice que en donde deseo guardar pronto el certificado autogenerado por el OCDC, vamos a darle esto, ETC OCDC Agen, démoslo acá, deseamos aceptar la característica de deployment, vamos que sí, también que podamos escanear SNMP, sí, y por último me pregunta, deseas enviar el inventario de OCDC, deseamos que sí, ya después de que nuestro sistema ha enviado o ha realizado el inventario, vemos como en nuestro servidor llega la información de ese equipo, procederemos a validar que la información es correcta, ingresamos, es un Ubuntu, el sistema operativo, el procesador que tiene, el arranque tiene, vamos a verlo por encima, recorremos que toda esa información que tenemos acá, lo vamos a ver más detallado en un próximo video, ok, acá ya me trajo la información, las características del servidor, acá están completamente, almacenamiento, unidades, monitor, etc, 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 toda la información de nuestro equipo, efectivamente ya está inventariado, vale, bueno, bueno, no es más, espero que este video le haya sido de utilidad, recuerden que mi nombre es Fran Arby Zanabria, además de que cualquier ayuda que necesiten, lo pueden realizar en los comentarios de YouTube o en su defecto en nuestro canal de Telegram, arroba su geek, recuerden que también que la manera que nos apoyan a así realizar nuestros videos es compartiéndolo, dándole me gusta y obviamente dándole los agradecimientos y siguiéndonos, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.